Dios les bendiga, muy buenos días, estimados hermanos y todo este pueblo de Paraíso. Soy el pastor Belsazar Martínez del proyecto Clamor por Tabasco y es una bendición poder estar aquí en este municipio de Paraíso para hacerle la invitación a todo este lugar, a todos los pastores, el pueblo evangélico de este lugar con este proyecto que nace en el corazón de Dios y que aquí exclusivamente o especialmente en Paraíso corresponde el día 7 de septiembre donde estará con nosotros el pastor Yomar Flores Pereira en esta noche de clamor una noche en la cual pues la finalidad es clamar por las diferentes necesidades de nuestros municipios especialmente las necesidades de este municipio de Paraíso y mucho agradecemos a todos los pastores y a la ciudadanía en general unirse a este proyecto que creemos que va a ser de gran bendición clamor por Paraíso donde el poder de Dios se manifestará de manera poderosa a través de este proyecto que en los 17 municipios Dios nos permite llevar con nuestro hermano Yomar Flores Pereira y un grupo de pastores que hemos tomado este proyecto verdad para la gloria del Señor así que hermanos de Paraíso están invitados a este maravilloso evento clamor por Tabasco especialmente clamor por Paraíso no se les olvide es el día 7 de septiembre a partir de las 5 de la tarde estaremos aquí con el favor de Dios Dios les bendiga, saludos